Música Creo que a principios de los primeros años de la música, en la mayoría de las formas artísticas, la idea de influencia solía ser algo involuntario, uno no tenía la elección de a quién lo había influenciado, y de hecho hay un libro muy bueno, por el crítico literario Harold Bloom, llamado La ansiedad de la influencia, en análisis de las poetas, como son influenciados por poetas anteriores, y acribe, para poder conseguir la propia voz, hay que luchar con los poetas de la primera época, porque uno, no puedo pensar en un buen ejemplo, pero alguien lee a Byron, y te enciende, y ahí comienza la pasión por la poesía, y los primeros poemas van a sonar como Byron, y uno tiene que luchar, y puede ser una lucha consciente o inconsciente con tus poetas padres o poetas madres, porque para ser un poeta exitoso, hay que encontrar la voz propia, las cosas para decir de la propia manera, y lo mismo sucede en la música, ahora las bandas están buscando influencias conscientemente, y hablan de sus influencias, es como una cartera de inversiones, y buscan las influencias más oscuras, muchas bandas cool, en el under de la música, cambian sus influencias para cada algo, o diferentes identidades, con diferentes puntos de referencia, así que la relación con las influencias, es mucho menos psicológico, de las profundidades emocionales, es mucho más cerebral, mucho más conceptual, uno busca las cosas que querés que te influencien.